Bueno, y también con respecto a esto, ayer tuvimos una reunión con referentes de propuesta federal, donde han hecho un escrito al gobernador, que se le hicieron llegar ayer y hoy, creo que en horas de la tarde, van a tener una reunión para ir viendo qué medidas se toman a nivel económico para ampliar esta cobertura, esta excepción de empleo y hacer énfasis en la ayuda. Hablaban mucho de lo que es que el Banco de la Pampa amplíe los créditos y se habla también de las personas, que, por ejemplo, monotributistas, que por ahí no tienen toda la reglamentación, por ejemplo, ingresos brutos, a lo mejor atrasados o demás, que también tengan la posibilidad de contar con un crédito y después a largo plazo, ¿verdad? Bueno, la propuesta es muy amplia y, por ejemplo, las tengo acá anotadas. Me voy a hacer un machetito, permiso. Sí. Que se permita un auxilio financiero para el pago de sueldos y capital de trabajo con la condición de que sean empresas radicadas acá en la Pampa. O sea, que la única condición sea esa, ¿no? No que tenga la carpeta, porque por ahí piden tantos requisitos que por ahí en este momento es muy difícil de cumplir. Exceptuar el pago de todos los monotributistas, haciéndolo extensivo el impuesto de los ingresos brutos para los próximos 90 días, o sea, que se han tomado medidas y se vienen tomando medidas y siempre está el concepto del cuidado de la salud, que no nos tenemos que olvidar ni perder el rumbo en ese sentido. Ves que puede llegar a ser viable, porque realmente también es un reclamo que se viene haciendo, a veces la poca viabilidad por los requisitos que se piden para los créditos, ¿no? Y más en esta situación difícil donde prácticamente todas las empresas, las pymes, los comercios, están tan vulnerables y están dando prioridad de pagos a algunos factores más que otros. ¿Pero ves viable que se puedan cumplir estos créditos que se pueden llevar adelante? Esperemos que sea así. La idea es también un reclamo para que el Comité de Crisis también, a nivel provincial, tenga más participación de todos los sectores. Y bueno, la idea es, me gustó la palabra, es una oposición responsable. Es decir, ayudar, acompañar e ir marcando distintos rumbos como para poder llegar a toda la población. Que nadie quede afuera y que todos tengan la posibilidad de trabajar, llegar a fin de mes, comer y cuidar la salud sobre todo. Tal cual. Silvana, te agradezco muchísimo. Seguramente vamos a seguir charlando en otra oportunidad. Y bueno, tratar de entre todos seguramente ir sobrellevando esta situación. Me parece que hoy lo que prima es ir acompañándonos entre todos. Desde el Estado, los ciudadanos, los que más tienen con los que menos tienen. Me parece que es el momento y la prueba, me parece, de fuego que tenemos todos como sociedad. Sí, bueno, sobre todo agradecerte el espacio. Por ahí no es tan fácil manifestar las ideas de esta manera. Pero bueno, sobre todo acompañar. Nosotros estamos acá en Relicó trabajando para toda la población de Relicó. y bueno, quedamos abiertos a las necesidades que ustedes consideren que nosotros podemos llevar. Manifestar que el aislamiento es una manera de seguridad en la medida de lo posible continuarlo. Bueno, y todos los consejos que dan en televisión, que es el lavado de manos, toser en el pliegue del codo, bueno, recomendar que si tienen fiebre o tos, llamar al 107, o tengo agendado acá el número, que es el hospital 02331462057, que es una de las maneras que tenemos para ir sobrellevando esto. El cuidado de todos es la responsabilidad de hoy en día. Bueno, nada más, usar el barbijo es cuidarte y cuidarle. Como dice el doctor López Rossetti de Telefe, es una manera de cuidarnos entre todos. Seamos responsables en Relicó.